Estrategias de Marketing, capítulo 100. Y llegó al fin este capítulo número 100. Hoy el entrevistado voy a ser yo. Y la primera persona a la que entrevisté en mi canal, Toño Rodríguez, de Batoel Social Media, va a ser la que me entreviste. Os lo cuento ahora. Empezamos. Estás en el podcast de Estrategias de Marketing con Marcos de la Vega. Actualidad, entrevistas, emprendedores, ventas, herramientas, tendencias y, por supuesto, estrategias de marketing que nos ayuden a mejorar resultados. Empezamos. Hola, hola. Y llegamos al capítulo 100. Y bueno, hay una sorpresa especial para este capítulo. Una sorpresa que me propuso Toño Rodríguez, de Batoel, justo hace ya unos meses. Me dijo, oye, Marcos, aquí nadie te entrevista a ti. Tú entrevistas a todo el mundo, pero nadie te entrevista. Así que te toca. Y yo le dije, como para dar las largas. No, ya, cuando llegue al 100. Pensando que iba a ser dentro de un año o así. Y nada, en unos meses después, al ritmo que estamos publicando, ha llegado. Y tengo la suerte de ser entrevistado por Toño. Toño, muchas gracias. Bueno, hola, hola a Marcos. Hola a todos. Bueno, como veis, admiro a este hombre y ya entenderéis por qué. Pues la dulzura que tiene y su manera de ser. Efectivamente, yo fui la primera que él entrevistó y me gustaba, me gustó proponerle esto. Oye, pues, Marcos, así que ahora te entrevisto yo a ti porque creo que esto es como va a ser todo el mundo aquí entrevistando y a ti nadie te entrevista. Entonces, ¿cómo la gente va a entender tu historia? Y nada, estoy encantada con este privilegio. Te felicito, por supuesto, por que haya llegado al podcast número 100 y que más es una manera de celebrarlo. En tus manos estoy. Vale. Pues bueno, yo quiero decir que este hombre, pues, vamos a empezar, yo quiero primero, antes de irnos al plan profesional, vamos a empezar un poco en su vida personal. Pues, este hombre tiene un niño, ¿vale? Y, bueno, cuando nace de un niño, pues, tiene un problemilla, un problema relativamente importante. Una sorpresa, una sorpresa. Una sorpresa. Venía como los huevos quismos, pero... Sí, me lo encontré, me lo encontré en la sala de partos. O sea, no, yo no, no, no sabíamos nada. Bueno, pues, cuéntanos, cuéntanos un poco esto, a ver, no solo el hecho de, sino la motivación que es para ti. Claro, viviéndolo al lado de él, pues, cada día, pues, imagínate. Sí. Cada día, tu hija toma el motor de tu vida, todo el mundo que tenga hija lo sabe. Pues, imagínate ahora con este añadido. Sí, bueno, mira, este fin de semana pasado hemos estado, hablaba con un familiar porque le daban una noticia parecida y hablábamos, hablábamos de ello. Fue una sorpresa, pero ya no fue la sorpresa en sí de mi hijo. Lo que ocurrió en aquella semana de enero del año 2000 fueron muchas cosas. Nació mi hijo, tengo también una niña, tengo la parejita, y nacieron, bueno, se llevan un par de años. Pero sí que es verdad que en la semana en que nació mi hijo pasaron muchísimas cosas. Al ser el año 2000, en principio, yo estaba en banca en aquel momento. Estábamos con todo el lío de cambio de año, de cambio de monedas, estábamos con todo el lío habitual de aquellas fechas. Y estábamos en una cena, en una comida de compañeros, de mi oficina, de toda mi gente. Estábamos en una comida y de esto que salgo del restaurante y tengo, no sé cuántas, llamadas perdidas. Y era que mi mujer se había puesto, mi mujer de entonces se había puesto de parto. Corriendo derecho al hospital, claro, no hay más. Y al día siguiente, pues, nació mi hijo. Y nació mi hijo prematuro, porque no era el momento todavía de que saliera de cuentas, con un kilo y medio. Un pollo, como decía mi madre. Perdóname, Marco, ¿de cuánto entonces que nació? Siete meses, siete meses y poco. Pero kilo y medio, o sea, un pollo mal alimentado, que decía mi madre. Y eso muy pequeñajo. Yo recuerdo que le cerraba la ventana de la incubadora y veía que le lloraba por los signos de la cara, porque oírsele no se le oía, no tenía pulmones para que se le oyera. Y sí, nació sin un brazo. Tenía solo la parte del muñón en el brazo derecho. Y, bueno, pues, yo me lo encontré en la sala de partos. Me tocó explicárselo a todo el mundo, incluida la madre, con lo que ello significa. Porque sí que es verdad que la sorpresa fue muy grande. Y, bueno, pero bueno, ya os digo que no solo fue el nacimiento de mi hijo, porque también ese mismo, mi hijo nació un martes, y es el viernes de esa misma semana, algo que ya sospechábamos y que teníamos la mosca detrás de la oreja. Y se confirmó ese día que mi madre padecía un cáncer de pulmón, que se la llevó ese mismo año el día del Pilar, el día 12 de octubre. Y aquel año 2000 fue terrible. En aquel mes de enero del año 2000 yo engordé 30 kilos. Solo en ese mes de todos los nervios que me comí. Parte de ellos todavía siguen por aquí. Y, bueno, fue un momento muy complicado en aquel, o a mí me pareció. Pero sí es verdad que te cambia la vida. Por eso ahora cuando me dicen crisis, bueno, sí ya hemos pasado muchas. Tenemos muchas batallas hechas. Así que... Sí que te cambia el punto de mira. Todas esas cosas que no te esperas, que te cambian. Pero, bueno, fuimos para adelante. Yo siempre digo que lloré solo la primera noche. Porque no sabía. Al día siguiente yo ya estaba informado. Es mi forma de ser. Entré en internet. Enseguida contacté con gente que le pasaba lo mismo. En Zaragoza, en Estados Unidos. En muchos sitios de España. No había muchos casos, pero sí los suficientes. Y se creó una asociación. Creé en el primer año de vida de mi hijo. Creé una asociación a nivel nacional de amputados y de gente que había nacido con estas circunstancias. Y la puse en marcha como vicepresidente. Yo no era el líder porque encontramos a una persona que podía ser presidente, obviamente. Y yo siempre digo que yo lo podía contar, pero yo no lo podía expresar como vivencia propia. Porque a mí nunca me había pasado. A mí, a día de hoy, tengo mis brazos, tengo mis piernas. Sé cómo es todo lo que hubo que hacer. Porque a mi hijo hubo que enseñarle a andar hasta a gatear con una prótesis. O sea, no le faltaba un punto de apoyo, digamos. Pero se trabajó con él. Y hoy en día es entrenador de baloncesto. Estudia una carrera universitaria. No tiene ningún problema, gracias a Dios. Y salvo ese... Claro, salvo lo que tiene. Y que a veces, además, yo siempre a partir de ese día siempre le exigí como a uno más. Y a veces, a veces, ahí veo que le digo, haz no sé qué tal. Y me dice, papá, que no puedo. Y lleva razón. Necesitas dos manos para hacer lo que te he mandado. Y en ese momento no puedes hacerlo. Pero se ha interiorizado y se ha trabajado con ello. Y bueno, durante muchos años le dediqué mucho tiempo a eso. A expandir todo su trabajo y demás. Y ahora, pues bueno, ha superado. O sea, que ha estado siempre con él al pie del cañón. Y lo que tú dices, las barreras... Sí, vale. Tenemos dos opciones. Las cosas pagan. Eso es. Tenemos una opción de llorar y decir, oh, porque a mí es algo natural. Ocurre. De hecho, conocí a amputados, a gente que lo había tenido por accidente o por cualquier circunstancia. Por enfermedad, menincriptis. Irene Villa, por terrorismo. La conozco personalmente. Y tengo contacto con ella. Pero eso es que no se puede... Entonces, el que lo ha tenido y lo pierde, eso lo pasa muy malo. No, no es lo mismo. Eso es. Es diferente. Mentalmente, el proceso que tienen que pasar para aceptar que ha cambiado y aceptar y superar el tema, eso te cambia el chip. Necesitas un tiempo de duelo, de aceptar, de reiniciar. Y bueno, hay que pasarlo, hay que pasarlo y llevar sus temas. Aprendí mucho de todo eso. Hombre, por supuesto. Y luego lo que tú dices. A ver que las barreras es las que uno se quiera poner en su mente. Eso es. ¿Te ha pasado eso? A ver, ¿no? El positivismo este barato de no, venga. No, no, no. Energía positiva. Mira, dejaste de espallada. Con perdón de la palabra. Pero aquí ha pasado una cosa. Ahora, ¿te han matado piedras? ¿Me estás todo el día lamentándonos? Eso es. O decir, mira, esto me ha tocado. Y para adelante. Y yo tengo que tirar para adelante. Eso es. Como el diabético. Da igual. Todo una pastilla. A mí me decía, Antonio, que como lo diga, me mata. Pero bueno, lo voy a decir. Porque como tú das como yo soy, pues lo voy a decir. Antonio, el de optimista, el de optimista tu funnel. Su niño, tiene un niño con dos años. Sí. ¿Vale? Y se está pinchando insulina. No, no. Sin problemas. Yo el otro día hablaba con él y decía, Toñi, es que ya estamos como más acostumbrados. Pero es verdad que, claro, tú tienes un niño con dos años. Y te dicen, oye, todos los días le tienes que poner esta inyección. En la pierna, en la barriguilla o donde sea. Y tú, hasta que no lo mastigas, pues como que te quedan pocos. Y esto porque, bueno, ya está. Pues tienes que ponértelo y seguir. Eso es. Cuando pasa algo que no esperas, es afrontarlo. Y hay cosas que no tienen solución. Ya te digo que lo que más perdí fue mi madre, que en aquel momento era muy joven. No he llegado a 60 años y la perdimos. La perdimos aquel año. Ella siempre decía que daba su vida por su nieto. Y el nieto, mira, no tuvo problemas. Siguió para adelante, pero ella no porque venía muy cruzado. El cáncer de pulmón es muy duro y lo vivimos. Y eso son cosas que te ocurren, que te cambian el chip, que te afectan a todo. Porque al final te afecta la forma de ver la vida. Y todo eso hace que, pues cuando llegué a cumplir los 40, yo era director de banca. Tenía un, no voy a decir sueldazo, pero vivía muy bien. Y arriesgué todo. Dije, mira, yo necesito cambiar. Quiero pedir una excedencia en la entidad. Y intenté rehacer mi camino. Intenté volver a construir lo que era mi futuro. Yo tenía una economista, un director de banca. Y yo sabía que me podía jubilar ahí sin ningún problema porque estaba muy bien considerado. Y estoy muy bien considerado todavía. Esta mañana hablaba con la directora de mi entidad, que fue alumna mía. Porque yo daba clases, daba formación dentro de mi entidad. Y todavía hay alumnos míos que están dentro de la entidad y que me tienen muy buena consideración. Y hoy la directora de la oficina donde yo tengo la cuenta fue alumna. Y bueno, pues eso. Pero decidí tomar mi vida. Otro camino. Eso es. Rehacer mi, tomar mis propias decisiones. Y arriesgar y emprender. Emprender como asesor financiero en aquel momento. Y después el marketing. El año que nació mi hijo yo estaba haciendo un máster de marketing. De dirección comercial, en ESIC, en ESIC Pozuelo. Iba todos los viernes, todos los sábados a la carrera y se juntó todo. Se juntó todo. Fue un año. Y yo creo que ahí me quedó tanto. Ahí. Yo en aquel año compré un coche, un BMW. Y justo fue cuando BMW hizo el gran cambio de publicidad de los últimos 20 años. El te gusta conducir. Y recuerdo que nuestro grupo, el grupo, en ESIC se trabaja por grupos de trabajo y demás. Eligió trabajar con esa campaña. Con esa campaña que acababa de salir. Si haces esto, te gusta. Te gusta conducir. Que luego te ha... Que siguen utilizándolo periódicamente. La marca. Sí, que la campaña ha sido... Pues hablamos con la... Claro, con la agencia que creó ese anuncio en España. La agencia de publicidad que lo creó. Tuvimos contacto con ellos. Nos estuvieron contando por qué la idea. Porque a nosotros nos sirvió para hacer nuestro trabajo de máster en aquel momento. Qué bueno. Bueno, pues eso yo ya quería irnos al terreno un poco más profesional. Como bien has dicho, dejas el trabajo que tenía en el banco. Y empiezas tu camino y te vas dedicando al marketing. Porque ves que... Bueno, primero porque te gusta. Y luego, otra vez que es otro camino. Sí, fue un poco por accidente. Al final, todos... La chispa se enciende cuando una amiga me dice... Que también se llamaba Toñi. Me dice... Oye, Marcos. Tengo un problema. Me acabo de perder todas mis redes sociales. Mi antigua sociedad se ha apoderado de ellas. Y necesito rehacer web. Redes sociales... Todo el tema. Y me dice... Y me dice... ¿Tú sabes hacerlo? Sí. Yo siempre había sido un culo inquieto en tema de marketing. De redes. De internet. Me llamó siempre mucho la atención. Todo aquello que se producía. Yo siempre digo que tengo web cuenta en todas las redes sociales que existen. Que han existido y que existirán. Y siempre he investigado un poco por qué se hacía. Por qué querían hacer eso. Por qué... ¿Cuál era el camino? Sin dedicarme. Porque yo estaba dedicado al tema financiero en aquel momento. Y con el paso del tiempo sí, sí. Lo orienté. Y me puse a trabajar y a centrarme en el tema de crear páginas web. Y entonces descubrí que eso era mucho más creativo que lo que había hecho hasta ese instante. Me tuve que reconvertir. Actualizarme. El marketing digital es ligeramente diferente del marketing clásico. Es profesional. Sí. Pero bueno, era adaptarse. Adaptarse a las nuevas necesidades. Y había que hacerlo, sí o sí. ¿Y ahí fue donde nos conocimos? Bueno, un año más adelante. Sí. Hice varios cursos. Antes había hecho... Hice otro curso también muy amplio para actualizarme. Para ver un poco cosas... Digamos, ponerme al día. Y luego llegué a la escuela de marketing en web. De Miguel Florido. Y igual, pues me sirvió para actualizarme todos los conocimientos. Y ponerme al día. Y actualizarme sobre todo. Porque claro, hay cosas que puedas saber más o menos. O puedes entender cómo pueden ir. Pero luego te falta la herramienta. O cómo aplicarlo al día a día. Y obviamente las plataformas están a una velocidad impresionante. De cambio y había que, por lo menos, actualizarse y demás. Y eso es lo que hicimos. Vale, sí. En marketing, tú sabes. Lo que hoy es futuro, mañana es pasado. Esto va a una velocidad, vamos. Eso es. Y en este momento más especial todavía. Porque ahora mismo todo lo que tenemos y todos los conocimientos que tenemos de estrategias de marketing, de marketing, de lo que tú quieras, está hecho con un mercado que conocíamos y que sabíamos cómo funcionaba. Pero es que en este momento, con la crisis COVID, nos han volado todo. Es decir, ahora mismo no hay nadie que diga, es que esto va a ser así porque sí. No existe nada de eso. Aquí es prueba-error, seguir trabajando. La experiencia te vale mucho, por supuesto. Pero ha cambiado el concepto. Las empresas, el tema digital, o se adaptan o no va a haber otro, no tienen otra salida. Yo, vamos, los primeros diez días cuando nos cerraron los pasos, sí que me ha sorprendido mucho porque, claro, todo el mundo paró. Era el shock que lo veíamos venir, que lo veíamos en los últimos días. Pero yo recuerdo el jueves, viernes, ya cuando tal, mi mujer todavía decía, no, yo el domingo voy a trabajar porque, claro, porque me he estado librando dos días y me toca. Digo, no, no, tú no vas a volver a trabajar. De hecho, hoy todavía no trabaja. Está en un ERTE y de momento, mira, ayer o esta mañana lo comentábamos, posiblemente en septiembre o octubre igual vuelves a trabajar. Ahora mismo es complicado trabajar en hostelería, en un sitio centro donde no hay un turismo, digamos, no hay salida, hay muy poco. Han abierto una planta en el hotel, con lo que ello implica. Es muy difícil, es muy difícil en este momento hacer vaticinos más allá. Fíjate, industrias, mi hermano trabaja en industria aeronáutica, filial de Rolls-Royce, piezas para aviones. Ahora mismo tienen material para los próximos dos años de piezas de repuesto. Ya las tienen fabricadas porque ellos van por delante, claro, para que no haya falta de stock. Si el avión se para, claro, hay que llegar a la pieza, tienen que tenerla ya en el almacén para que se reponga en momentos, en minutos y el avión siga funcionando. Bueno, ahora mismo tienen piezas para dos años y los aviones están parados. Los aviones están parados, están cogiendo polvo, las líneas, las frecuencias. O sea, son industrias que es que ha cambiado totalmente el chip. No tienen nada de lo que tenían o de lo que estaban haciendo ahora mismo. No les sirve para los próximos meses. Yo lo que me he fijado, yo lo más simple que me he fijado es que estuve andando por Granada. Nosotros vivimos en un pueblo y el otro día estuvimos en Granada. Y Granada tiene todos los años seis millones de turistas. Una barbaridad de turistas. Vienen a la Alhambra, vienen a... Qué ciudad más bonita. Yo ahí he estado dos o tres veces. La última vez estuve en un hotel, te lo recuerdo, Ladrón de Agua, en la parte de abajo, al lado del río. Y eso es, al lado del Larro. Y te da mucha pena porque va simplemente lo que tú dices. Tú tienes datos a lo mejor de industria, de... Vale, pero simplemente tú sales a la calle y no es lo mismo. Porque esa plaza nueva, simplemente tú vas dando un paseo por la plaza nueva, siempre esa plaza estaba reventada. De turistas, de iris, de hippies, de todo, tocando música. De gente lo que tú venís comprando, ¿no? Pues tú ahora pasas y te da pena porque ves un montón de locales cerrados. O sea, prefiero cerrar a estar arruinado. No, es verdad, es verdad. Que no ha podido aportar, sobre todo, ¿vale? Sí que dicen, no, pero anda, que las bares de momento remontan porque donde primero vamos es Alba. Vale, vale. Y el que tenga a lo mejor un bar con cuatro camareros, pues vale, pues dice, venga, vámonos. Pero un negocio que tenga, tú sabes, seguros, impuestos... Ha cambiado, ha cambiado todo, claro. Ha cambiado y hemos de adaptarnos a la nueva realidad. Y eso yo... Una familia acaba de llegar de la playa, de Benidorm, y está muerto en 30% de hoteles abiertos solo. Es decir, falta alegría y hemos de adaptarnos y lo vamos a hacer. Me imagino que poco a poco porque eso, porque nos cuesta. Primero hemos de aceptar que esto ha cambiado, punto uno. Como decía, en la fase de duelo, es decir, hemos de aceptarlo y a partir de ahí empezar a construir. Porque mientras que no lo aceptemos, mientras queramos seguir manejando y trabajando con las ideas anteriores, no nos va a servir. Vale. Bueno, Marco, yo te quiero preguntar otra cosa. Que bueno, que sí, que empezaste a dedicarte al marketing. Pero bueno, cada uno con nuestros clientes, vamos poco a poco. Ahora con esta situación en lo que hemos hablado, pues por lo menos tienen interés. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Seguimos. Y en plena cuarentena te entra a ti un cliente para vender patatas gallegas o la neto. ¿Cómo se come? Eso fue una suerte inmensa. Explícate por qué. Eso fue una suerte inmensa. Pues mira, yo había entrevistado justo unos días antes un chico de Málaga que se dedica a hacer páginas web y e-commerce y temas de estos. Y hubo mucho feeling. O sea, de esto que conoces a alguien, que bueno, pues que hay química, que entiendes y que entiendes lo que estás hablando. Y me dice, oye, mira, yo es que de Facebook Ads, de hacer campañas de publicidad, no sé. Pero hay estos chicos y tal. Y hay dos agricultores gallegos, dos hermanos, Eloy y Raúl, que tienen un almacén lleno de patatas, 600 toneladas, que no han podido vender porque ellos solo vendían a mayoristas. Y de pronto, pues eso, las tienen ahí almacenadas y necesitan venderlas de alguna forma. Y ellos no sabían cómo hacerlo. Se les había ocurrido. O sea, yo cuando llego al proyecto ya la página web la tenían, la tenían preparada. Pero había que lanzarla, había que lanzarla en redes, había que lanzarla en Facebook. Entonces, yo lo que trabajé con ellos sobre todo ha sido las redes sociales, el tema de Facebook y las campañas. Ellos, la parte técnica, digamos, tenían, tienen un programador y tienen unos amigos, bueno, pues que les ayudan en esa parte. Pero en redes andaban, andaban muy flojos. Y el problema además nos viene justo cuando lanzamos, lanzamos el día 2 de mayo. Y ese día a la 1 del mediodía, a las 8 de la mañana fue cuando abrimos la página web y empezamos a lanzarlo. A las 13 horas del mediodía ya teníamos más de 10.000 visitas. Nos cae la primera vez que se cae la web, no aguanta. Y a las 10 de la noche teníamos más de 25.000 visitas. De picos de hasta 800 clientes a la vez dentro del sitio web intentando comprar. Cruje, crujimos. 2.000, se habían aprovisionado unas 2.000 y pico cajas para los pedidos. Y ya llevábamos 2.500, 2.000, cerca de las 3.000 cajas. O sea, nos rompen stock de cajas, nos rompen visitas página web, nos rompen... Ode, un éxito, un éxito. Sí, sí, un éxito y mueres de gloria. Entonces ahí se pone un cartel, acudad a Facebook, que ahí iba a estar Marcos y va a torear con la mano izquierda, la derecha y lo que haga falta. Y sí, muy bien, muy bien. Fuimos muy claros en la información. Nos ha pasado esto, esto es como estamos. Necesitamos unas horas, necesitamos tiempo. Era un sábado, necesitábamos llegar al lunes como fuera. Porque era cuando podíamos pedir caja, podíamos... La empresa de transportes igual había crujido. Más pedidos de los que podían soportar. Tuvieron que ampliar plantilla. Y, bueno, pues tardamos unos días en adaptarnos. Realmente la web no la pudimos abrir hasta el jueves, porque el martes de esa semana la abrimos sin avisar y nos la volvieron a crujir. No crujió solo la página web nuestra, sino las de todos con los que estaban en el site compartido, por la potencia de visitas. Y ya el jueves sí conseguimos... Todos los hostings de todos los que habían dejado. Todos los hostings que estaban relacionados los tirábamos y no lo pillaron ellos. O sea, chicos, no se puede. Nada de avisar, nada tal. Era mantener, pues en cuanto estemos pendientes, o en cuanto tengamos la fortaleza de volver a abrir la web, la vamos a abrir. Y se abrió el jueves sin avisar y ya la estabilizamos. Conseguimos ya estabilizarla, que ya no se cayera. La aligeramos al máximo, quitamos todos los datos que nos pudieran quitar energía y quitar fuerza. Y nada, pues ya desde ahí hasta el último día de mes a vender patatas. Vendimos casi todas. No se vendieron todas, pero se superaron todas las previsiones. Todas las expectativas. Todas las expectativas. Se cubrieron costes. Se donaron un montón de miles de kilos a bancos de alimentos en Madrid, en Galicia. Es decir, una labor muy bonita. Yo el día que me llegó el vídeo de Madrid, de la Asociación de Vecinos de Aluche, montaron un vídeo con la música de la película esta musical que hubo hace poco. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero vamos, a mí se me caían las lágrimas viendo el vídeo. O sea, haber participado, haber estado dentro de esa película y haber ayudado a esta gente fue muy grande. Y a partir de septiembre volveremos, volveremos. Se está ya haciendo una nueva web y quieren vender ya toda su cosecha a partir de ahora ahí. Y tienen mucha fortaleza y muchas ganas. La familia va a poner todo de su parte y yo creo que va a ser un éxito porque hay mucha calidad. El producto tiene muchísima calidad. Muy bien. Así que... Aquí es donde se reflejan dos cosas. Que el marketing funciona... Ah, sí, sí. Siempre. Y que, por supuesto, que dicen, pero bueno, eso funciona, hombre, haciéndolo bien, por supuesto. Como no vas a vender, es haciéndolo, uniendo cuatro cosillas ahí en Facebook y esperando a ver si aquello cae o algo. Sí. Aquí el mensaje era muy potente. Solo tú puedes ayudarnos. Era así. Y además... O sea, compra este sector porque son patatas de primera calidad. Eso es. Y están aquí por la situación que tenemos. Eso es. Venga, compra. Y luego el mensaje de ellos, pero que además es un mensaje de la familia, que es que lo dice así. Si tú me ayudas, yo te ayudo. O sea, es que lo llevan grabado dentro. Y bueno, el próximo fin de semana posiblemente andaremos... Bueno, este... No que creo que haya elecciones, pero si no es este, es el siguiente. ¿Os han invitado? Sí, vamos a ir para allá a pasar el fin de semana porque quieren que veamos los campos, veamos los almacenes, vamos a visitar todo. Y hay que trabajar. Hay que trabajar a poner en marcha porque a primeros de septiembre quieren que esté todo ok y todo lanzado. Porque esto no es para un momento puntual. Va a ser una tienda online para vender durante todo el año. Y hay mucho... Vamos, ya hay planes de crecimiento y de... Pues, Marcos, sigo... Sigo... Me corroboro que lo que decía, dos cosas. Una, lo del marketing. Perdóname que ya está la última vez que te interrumpo. Nada. Que lo segundo... Lo primero, lo del marketing, que funciona. Y lo segundo... Claro, haciéndolo bien. Y lo segundo, que un tío que era director de banco con su BMW, ¿qué me puedes pedir? Que oye, pues no, pues no. Un pringao era entonces. Un pringao, Toñi. Me creía el rey del mambo y ahora cuando estoy disfrutando... Cobrando muchísimo menos. Cobrando muchísimo menos, pero... Cobrando muchísimo menos, pero estás viviendo la vida que tú quieres vivir. Eso es, eso es. Disfrutando. Aunque suene a tu picazo, pero tú estás viendo con lo de las patatas, estás haciendo feliz a una familia. ¿Vale? A mucha gente. Tú sabes los mensajes de agradecimiento que hemos recibido, pero de todos los sitios. Hasta los que, porque ha habido algún error en los pedidos, hubo cajas que llegaron rotas, robaron mercancía las empresas de transporte, en algún caso. Bueno, la política. Sí. Es verdad que ahora hemos tenido problemas en la cual... Sí, sí, sí. No, había... Ha habido problemas, pero se resolvió todo e incluso los que estaban... No, no, pero en cuanto le llegué las nuevas, que voy a volver a comprar, que es que la patata está buenísima. Bueno, o sea, al final es eso, ¿no? Si el producto es de primera calidad y tú haces todo lo posible por resolver todos los problemas, la gente lo agradece. Y eso puntúa. Y bueno, estoy muy orgulloso del tema de la agricultura. Te da mucha satisfacción, la verdad. Sí, me tocó muy fuerte. La satisfacción que te genera ayudarle a alguien a mejorar su negocio y que veas que llega a ser un caso de éxito, pues la verdad que no hay dinero en el mundo que pague eso. No, 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 seguro, seguro. No lo hay, ya te digo, cuando llegó el vídeo del Banco de Alimentos, ver que has sido parte de ese engranaje de verdad que te llena totalmente porque dices, jo, es que al final ayudas a la gente. Y bueno, al final es lo que merece la pena. Mira, penas hay muchas todos los días. Hay que seguir para adelante y luchar y mucho ánimo. Todos tenemos problemas, mayores o menores, pero el más importante es que tengamos salud y que podamos seguir trabajando y ayudando. Y eso, yo me quedo con esas cosillas. Al final es lo que te llena. Es como tu propuesta cuando me lo dijiste que me dejó loco. Es que tú sabes cómo soy yo. A ver, y si me dices que no, te hubieras insistido más. No, no, era imposible decirte que no. Bueno, pues ya está yo. Me quedaría aquí otra hora más, por lo menos hablando. Pero bueno, tú sabes. Sí, bueno, hay que seguir trabajando y hay que seguir haciendo. Desde que te conozco, lo que quiero decir es que eso, que como tú dices con este chico de Málaga, oye, que ha habido siempre un feeling que, pues tú sabes, hay compañeros, con uno que a lo mejor por, no sé, por la manera de ser, pues se lleva un poco mejor, aunque todos nos respetamos. Y es verdad que tenemos un grupo de apoyo muy bonito, pero es verdad que con algunos compañeros, pues tienen mejor feedback. Y yo contigo, pues desde siempre, he tenido esa cosilla que me parece no solo buen profesional, sino pues buenísima persona y que... Muchas gracias. Que sigas así, compañero, que te admiro, te aprecio mucho y lo sabes. Y yo a ti, ya sabes que te quiero mucho. Y sé que tú también estás metida ahí con ese tema de la agricultura, con tus espárragos de la zona. Estáis intentando comercializarlos y juego lo que necesitéis. Y si os puedo echar una mano, pues eso. Ahí seguimos luchando, luchando, a ver si la agricultura por fin lo ven. Pero bueno, sí, yo creo que al final, si esto es como todo cuestión de tiempos, y al final es una cosa que la necesitan. Mira, esto, los gallegos, el padre... No lo veía. Tiene dos años más que yo. Tiene dos años más que yo. Y no lo veía. No lo veía. Quieren presentármelo, obviamente, porque... Pero los chavales son de 30 años, 30 tiene Eloy y 28 Raúl, creo que son, si no me equivoco. Sí. Y eso me decían, dicen, no, no, es que no lo veía, no lo veía. Y ahora, bueno, es que, bueno, no quiero comentar mucho más, porque creo, además, en el caso de éxito en página web lo explicamos y hicimos un vídeo también de ello, porque es que hasta en todas las empresas de la zona mejoran la facturación. No fueron solo ellos los que vendieron. La onda expansiva... Aprovechar un tiro... Les llegaron pedidos hasta del cuartel de la Guardia Civil de Shinzo y hasta al ayuntamiento. Les llamó a la gente porque no les localizaba. Tuvimos que descolgar el teléfono. No eran capaces de aguantar el flujo de información que les pedían. Y al final ellos eran dos hermanos. Y, bueno, por lo cual tuvieron que contratar para preparar todos los envíos y demás, pero que no tenían una estructura, no tenían secretaria, no tenían una estructura de empresa grande, ni mucho menos ni idea, vamos, de hacerlo. Y lo han conseguido, lo han conseguido. Y lo que tú dices, no estabais preparados. O sea, llegó ese éxito, morís un poco de éxito, porque no esperabais que fuese tan rápido. Para tener la aceptación que tuvimos. Claro. No, no, no. Ni en el mejor de los casos. Yo siendo positivo, que ya me conoces un poco, suelo ser positivo. Ni en el mejor de los casos. Se produjo una sinergia de energía allí. Y se juntaron una serie de cosas que ayudaron y que, bueno, acabó muy bien. Y por qué no, porque no en otros casos puede ocurrir. Ahora mismo estamos con muchos proyectos similares o parecidos. No tanto en la agricultura, pero en otros tipos de empresas. Y está pasando. O sea, que hoy en día llevar el éxito, como te decía, de aplicar normas antiguas a lo que está pasando hoy en día es difícil. Y cada caso son especiales, son únicos, son diferentes. Tienen sus características, buenas y malas. Y hay que adaptarse. Hay que adaptarse al momento y ya está. Y a cada proyecto. Eso es. Yo aquí animo a todo el mundo a que lo intente. Y cuanto antes y a la máxima velocidad. Porque cuanto antes sepas que no funciona, antes vas a poder hacer otra cosa. Y si sigues a cámara lenta y pensando que a ver si funciona y tal, estás perdiendo el tiempo y el dinero. Y no acaba de despegar. Y bueno, pues hay que cambiar el chip y enfocarte en otro producto, en otro tema y ya está. Mira, el último trabajo es para un vendedor del rastro de Madrid. Y que le hemos construido un e-commerce para vender online. Porque bueno, con las restricciones actuales, todo su material no podía salir. Pues no podía esperar a que vengan a... Claro. Y es eso, es adaptarte. Adaptarte a las necesidades actuales. Es que la vida es una continua adaptación. Lo que voy a estar... No te acomodes mucho porque mañana lo mismo ya está acomodidad. Eso es, es diferente. Entonces, yo por eso es estudiar mucho, formarte, estar muy al día de todas las novedades que están saliendo por todos los sitios. No solo de Estados Unidos, que van un poquito más avanzados que nosotros en el tema de marketing. Pero las buenas ideas a veces están... Y de hecho hay gente que las tiene... Y no lo sabe. Y no lo sabe. No las valora. Y no las acaba de sacar el fruto que podría sacarlos. Y es otro el que se fija. Y se aprovecha. Se aprovecha de la idea de esa persona que, bueno, por lo que sea, no ha confiado en su proyecto. Y, bueno, pues deja pasar esa oportunidad que a lo mejor es única. Bueno, pues yo... Yo podría seguir perfectamente. Pero tampoco para no cansar mucho aquí a los espectadores. Pues nada, Toni. Lo que podemos hacer, Marco, es ya dejarlo pendiente para el 200. En el 200. Llegaremos, llegaremos. En el 200 repetimos. Vale, perfecto. Eso está hecho. O sea, veamos a vos cómo hemos evolucionado. Sí, cómo seguimos ahí trabajando. Yo... Mira, ahora sacamos un infoproducto. Saco en breve. Lanzamos un infoproducto nuevo. Y, bueno, proyectos no faltan. Proyectos no faltan. No quiero contar más de la cuenta. Pero la verdad es que el verano está siendo muy fructífero. Y, bueno, pues muchas oportunidades y muchos proyectos, además, que per se cada uno de ellos a lo mejor serían para dedicarle el 100% del tiempo. Pero, bueno, hay esa forma de ser, de intentar siempre buscar lo último, siempre ayudar la mejor forma posible a los clientes, pues me hace estar y tener que irme. Y, seguramente, aumentar equipo en breve, en brevísimo. Tengo que ir sumando gente porque, si no, no damos abasto. No damos abasto. Pero, bueno. Menos mal que tenemos muchos compañeros. Eso para un poquito más adelante. Sí, sí, sí. Pero, bueno, sí, eso es bueno. Que tenga compañeros que, más o menos, con unos coffee, otros Facebook app, otros que daban más o menos. Porque dicen marketing. Pero es que marketing... Engloba mucho. Claro. Yo soy consultora de Facebook. La otra es de copy o redacción de contenido. Contenido enfocado a cero. Es que hay muchas ramas. Y la verdad que es mejor hacer una cosa bien y especializarte en eso. Sí. Que entender de muchas cosas, pero luego al final no abarcar nada. Así es. Y por eso hay que ir buscando a los profesionales. Y ir enfocando y, bueno, ir avanzando poquito a poquito. Porque al final hay que dar un buen servicio a los clientes. Si no, no merece la pena. Y no avanzamos. Bueno, Marco, pues lo dicho. Que me encanta hablar contigo. Un placer, igualmente. Y que seguimos trabajando. Por supuesto. Siempre en contacto. Un abrazo y muchísimas, muchísimas gracias, Toñi. A ti. Hasta luego. Muchos besos. Hasta luego. Gracias, igualmente. Chao. Hasta aquí nuestro último episodio de Estrategias de Marketing de Marcos de la Vega. Si has llegado hasta aquí, agradezco todos vuestros comentarios o preguntas para mejorar en cada episodio. Y podéis seguir creando contenido que os interese. Estamos en las principales redes de distribución de podcast. Si nos quieres seguir, estaríamos eternamente agradecidos. Siempre más información en mi página web, marcosalavega.com, y obviamente en todas nuestras redes sociales. Gracias, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.